¿Hayan hombres sin signos vitales en pleno corazón turístico de este importante destino? Al parecer, se encontraba en condición de calle, probablemente pereció a consecuencia de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas la mañana de este lunes, cuando al número de emergencias 911 llegó el reporte de una persona sin signos vitales en la avenida Benito Juárez, entre la quinta avenida y la zona federal marítimo terrestre, casi frente al portal Maya. Según la narrativa de los hechos, el reporte indicaba que el hoyo exiso al parecer tenía golpes en la cara, además de que al parecer no estaba respirando, por lo que se estaba solicitando la intervención de una ambulancia y paramédicos. Al lugar arribó una ambulancia, sin embargo no intervinieron, pues ya el sujeto no contaba con signos vitales, aunque no presentaba indicios de violencia. Al lugar también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Finalmente, el cuerpo fue levantado por peritos de la Fiscalía General del Estado y llevado al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley y la correspondiente carpeta de investigación. Con imágenes y edición de Alberto Cahuit para Notivisión, Edgar Olivares.